Si solo quisiera extrañarte, si solo quisiera tocarte, te doy mi luz, te doy mi luz. Si solo quisiera extrañarte, si solo quisiera tocarte, te doy mi luz, te doy mi luz. Si solo quisiera extrañarte, si solo quisiera tocarte, te doy mi luz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!